Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, este es el McLaren Senna que si se puede permitir cualquier persona y bueno, se llama McLaren Senna Ride On y cuesta poco más de 400 euros y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno como sabemos está inspirado en el automóvil de pista más extremo de la compañía británica McLaren como se confirma con la denominación adoptada por la automotriz británica Senna que es un homenaje al tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 pero es exclusivo para los conductores que sean los más jóvenes bueno, de hecho la compañía The Walking lo denomina Senna Ride On y está disponible con cinco llamativos colores, blanco, negro, naranja, azul y rojo a esto se añade una sexta edición especial en una tonalidad amarilla con acentos verdes una decoración que estaba obviamente inspirada una decoración que está inspirada en el casco de carrera del astro paulista bueno, de hecho está dirigido a niños pequeños de entre 3 y 6 años aunque el propio piloto de Fórmula 1 de la escudería The Walking el británico Lando Norris ya lo probó bueno, este McLaren Senna Ride On cuenta con todas las funciones del popular 720S Ride On que fue presentado el año pasado 2019 incluye una puerta de apertura vertical para facilitar el exceso una vez adentro el joven dueño puede comenzar su conducción usando un auténtico arranque con pulsador que activa un sonido también incluye un sistema multimedia con conexión USB y una tarjeta SD bueno, posee también luz de freno y aunque el rendimiento es lógicamente adaptado para uso infantil este McLaren Senna Ride On se convertirá con toda probabilidad en uno de los juguetes de cuatro ruedas más codiciados del mundo bueno, su precio su precio al cambio es de unos 415 euros algo así como 4000 pesos chilenos y está disponible a través de los concesionarios oficiales de la firma británica domiciliada en Walking y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao